Hoy, en cambio, el derecho penal de la posmodernidad influye de múltiples maneras sobre su pariente cercano o quizás, como yo creo, su rama específica, el derecho procesal penal con el objetivo de amoldarlo a sus propios fines. Constituye una verdad de perogrullo, a mi juicio también, la afirmación acerca de que en el siglo XX se consolidó cada vez más la idea de que el derecho penal no respondía al crimen, teoría absoluta, la retribución, cuia pecatum est lo que es pecado, esto es, no se dirigía únicamente al pasado, sino que en mayor medida pretendía evitar de múltiples maneras los crímenes futuros, es decir, operaba ne pequetul, como mecanismo preventivo general o preventivo especial que incidía sobre el autor de múltiples maneras que hoy no voy a repasar. La prueba más contundente de ello fue la aparición al lado de la pena fundada en la culpabilidad del autor de las medidas de seguridad y corrección, medidas que estaban fundadas, que están fundadas genéricamente en la peligrosidad o si se quiere en la prevención de riesgos futuros. Yo estimo que en su expresión actual que lastima los límites del derecho penal, antes naturales en la convención gregaria, es posible indicar tres motivos fundamentales para que así suceda al lado de múltiples factores derivados, circunstancias que sólo pretendo mencionar aquí también sintéticamente. En primer lugar, vivimos, como dije, en una así llamada sociedad del riesgo, peligros que son creados o agravados en una enorme medida por el mismo ser humano en razón del avance científico-técnico de velocidad geométrica que supera todo lo conocido, el consumo masivo de bienes, cosas y productos elaborados al que ese progreso, entre comillitas, nos ha conducido. Quizás raíz de esa elevación sin precedentes del riesgo, vivimos también, al menos en los ámbitos humanos, paradigmáticos para la vida gregaria actual, dentro de una comunidad de miedo, miedo al delito, miedo a la imprudencia, miedo a los acontecimientos que no podemos dominar, incluso por falta de conocimientos imprescindibles para valorar cuál es el riesgo. Y en tercer lugar, algunos países, menos, los del llamado primer mundo, otros más, aquellos a cuya órbita nosotros pertenecemos, y otros todavía, más aún, que son los países que viven en extrema pobreza, Haití para poner un ejemplo. Discriminan entre los seres humanos que allí viven, que viven en esos países, a ciertos hombres y mujeres que no alcanzan un mínimo nivel de existencia comunitaria, creando una sociedad excluida. Todo ello ha conducido a una situación de emergencia, o estado de excepción, vale la pena decirlo así, permanente, aunque el adjetivo le suene ridículo al nombre. Las repercusiones de ese derecho penal preventivo sobre el procedimiento penal son variadas. Corresponde verificar, sobre todo, de qué manera influye sobre el tema que este encuentro pretende desarrollar. De modo general, se puede decir que ese derecho penal preventivo, dedicado cada vez más a evitar riesgos futuros, está transformando al procedimiento penal en una especie de verificación del acierto o desacierto del Estado al imponer sanciones, diríamos, de plano. La llamada coacción directa. Precisamente con el objetivo de evitar riesgos eventuales no comprobables en la realidad, porque todavía no han sucedido, procedimiento penal que, de oficio o por solicitud del interesado, le atribuye a ambos, al Estado y al interesado eventual, una posibilidad para redimir el honor ya lesionado o el sufrimiento ya cumplido de quien, digámoslo bien, ya fue penado. El modo más visible y al mismo tiempo más tosco según el cual el derecho penal influye y maneja el encarcelamiento preventivo es un mecanismo por demás sencillo. La pena. El aumento indiscriminado de penas, primero, la pena misma privativa de libertad. El aumento indiscriminado de penas privativas de libertad y dentro de ella la amenaza penal desproporcionada para un sinnúmero de delitos repercute directamente sobre el procedimiento penal comprendido como comienzo del camino a la cárcel. Siempre se ha legitimado el encierro preventivo, según quedó dicho, por necesidades procesales, esto es por la necesidad de proporcionar seguridad para la realización del procedimiento judicial. El peligro de fuga del imputado imposibilita tanto la persecución penal en su contra, en un derecho procesal penal que no permite la condena en rebeldía, como la ejecución de la pena privativa de libertad. Esto aumenta, sin duda alguna, el peligro de imposibilidad de realización del procedimiento penal, esto quiere decir de aplicación del derecho penal. Frente a amenazas penales, y no parece que exista otra forma de proceder, porque no resulta imaginable un procedimiento penal, como dijimos antes, voluntario, sin coacción alguna sobre la persona acusada para que lo tolere, comparezca él, lo soporte, pues de otra manera ya debería ser solo preguntado por su tolerancia al procedimiento o por su intolerancia para que él se lleve a cabo. Menos imaginable aún es una pena privativa de libertad voluntaria. Esta es la razón por la cual la desaparición de esa pena, según yo creo, o la tolerancia respecto del procedimiento en rebeldía, son a mi juicio condición necesaria de la abolición del encarcelamiento preventivo. Si a ello le agregamos el peligro de entorpecimiento en relación a la recolección de pruebas, la conclusión se torna incluso más evidente aún. Pero el derecho penal cuenta con mecanismos más sutiles para imponerle al derecho procesal penal su naturaleza preventiva actual. Yo no deseo recorrer toda la enumeración que ya he brindado, ni la explicación de algún ensayo mío anterior. Me basta con nombrar algunos de esos mecanismos. Tal como ya se avizora, el fenómeno de la inflación del derecho penal material, también llamado expansión del derecho penal, panpenalismo, neopunitivismo, y con alguna mayor altura poética en lengua hispana, fascinación frente al derecho penal, ha posibilitado una apertura tal de su aplicación, y con ello de la llamada pena anticipada, precisamente por el encarcelamiento preventivo, que tanto uno como otra pasaron de ser reconocidos como última ratio de la política social, a ser sola ratio o prima dona de esa política social. Sánalo todo de cualquier enfermedad social. Gracias por ver el video.